Buenas tardes mi linda gente, bienvenidos cocinando con Lucia O. Voy a preparar enchiladas rojas con papa y zanahoria. Acompáñenme mi gente, les voy a mostrar los ingredientes. Estos son los ingredientes, una libra de papas, aquí ya están sin la piel, las tengo en agua para que no se oxiden, dos piezas de zanahoria, la mitad de una cebolla, esto va a ser para el relleno de las enchiladas. Para preparar la salsa, cuatro chiles guajillo, cuatro chiles anchos, un trozo de cebolla, tres dientes de ajo, un jitomate, una pizca de oregano, una pizca de pimienta chiquita, aquí ya está todo limpio y listo para cocinar, tortillas, aceite para freír, sal y de adorno, lechuga, aguacate, queso fresco. Vamos a comenzar, voy a cortar la papa en cubos grandes para ponerla a hervir. Voy a poner la papa aquí en la cacerola. Agua. Que se coza bien cocida. Voy a freír los chiles. Voy a poner una cucharadita de aceite. Ajo, cebolla. Aquí los chiles los, los corté. Jitomate. Pimienta, orégano. Aquí que se frían bien fritos. Aquí ya se frieron, voy a poner agua. Aquí voy a dejar que hiervan unos ocho minutos. La cebolla la voy a cortar en cubos pequeños. Mi gente linda, acompáñenme hasta el final del video. Comenten, compartan, sigan calificando, por favor, mi página. Las personas que ya lo hicieron de antemano, muchísimas gracias. Compartan, compartan mis videos para que más gente me conozca. Las zanahorias las voy a rallar. Las zanahorias las voy a rallar. Estas enchiladas van a quedar bien, bien, deliciosas. Ya están los chiles, ya voy a apagar. Voy a esperar que se enfríen un poco. Voy a revisar las papas, a ver si ya están. Ya están. Ya están bien suavecitas. Ya están bien suavecitas. Miren. Ya voy a apagar. Voy a licuar los chiles. Ajo, cebolla, jitomate. Voy a poner sal. Aquí está ya la salsa La voy a poner acá en esta cacerola Ya no le puse grasa Porque los chiles ya estaban fritos Aquí voy a dejar que se sazone 5 minutos Voy a freír la cebolla Aquí tengo una cacerola Voy a poner una cucharadita de aceite Cebolla Aquí unos segundos que se ponga transparente Voy a poner zanahoria Aquí que se fría bien frita A fuego mediano Hasta que esté suave La papa la voy a machucar Hasta hacer la puré Ya le voy a integrar la papa aquí a la zanahoria Aquí se la voy a poner toda Y voy a revolver bien para que se unan bien Este es opcional Voy a poner consomé de pollo en polvo Voy a revolver bien Así es como debe de quedar la papa Junto con la zanahoria Ahorita ya les muestro la presentación Ya voy a preparar las enchiladas Voy a poner una cucharada de salsa Lechuga Acá mojamos la tortilla de salsa Ponemos el relleno Y ya voy a poner una cucharada de salsa Y ya voy a poner una cucharada de salsa Y ya voy a poner una cucharada de salsa Y ya voy a poner una cucharada de salsa Y ya voy a poner una cucharada de salsa Y ya voy a poner una cucharada de salsa Y ya voy a poner una cucharada de salsa Y ya voy a poner una cucharada de salsa Y ya voy a poner una cucharada de salsa Y ya voy a poner una cucharada de salsa Y ya voy a poner una cucharada de salsa Y ya voy a poner una cucharada de salsa Y ya voy a poner una cucharada de salsa Y ya voy a poner una cucharada de salsa Y ya voy a poner una cucharada de salsa Y ya voy a poner una cucharada de salsa Aquí está Ponemos más salsa Que queden bien bañaditas Queso Cebolla al gusto Crema Aguacate Y aquí están estas deliciosas enchiladas rojas De papa Y zanahoria Voy a probar Me quedaron bien bien deliciosas Los invito a preparar estas deliciosas enchiladas Que tengan una hermosa tarde noche Bendiciones ¡Gracias!